Ayer a las 18.15 estacioné ahí en Santa Fe, casi llegando a la avenida Luro, mano derecha, prácticamente en la esquina. Y me puse la campera, bajé, cerré el auto, apreté el control y cerré el espejo con la mano, por eso recuerdo bien, porque me había quedado al lado de afuera. Y el auto que tengo no emite la alarma o una señal sonora, sino lumínica, pero las luces del centro, estando de costado del auto, no la ves, por lo cual no percaté que no había cerrado el auto, porque me habían puesto un inhibidor. Son bandoneos que no se fabrican más, son bandoneos que tienen 100 años, por lo cual es una pieza única, tienen muchas particularidades que las conozco yo, las conocen todos los músicos de acá de Mar del Plata, porque son bandoneones raros, tienen el sello mío con mi nombre, apellido y el número de teléfono, por lo cual es muy fácil de identificar. Cuando un músico encuentra un instrumento que responde a las necesidades de cada intérprete es muy difícil, al margen de lo económico, no tiene menor de reventa, porque el que lo va a comprar sabe que es un instrumento robado, no hay otra. Si no era del padre, que se conocen y así mismo cuando vas a comprar tenés que ir con alguien que sepa porque no sabe el estado, y un músico no lo va a comprar, lo van a comprar algún otro, reventa o algo. Además de todo esto, ¿hay una investigación policial en marcha? ¿Por qué hay un robo? ¿Hiciste la denuncia? ¿Hay cámaras del lugar? ¿Hay algún registro que permita ir reconstruyendo donde puede llegar a estar? Están hechas yo la denuncia, ya tienen las órdenes para las cámaras y demás, pero eso lo maneja la justicia y la fiscalía correspondiente. Yo necesito instrumentos para seguir viviendo porque vivo de eso, doy clases con eso, es un instrumento que no hay. Hay veces que doy, tengo alumnos particulares que no tienen instrumento y yo les presto mi instrumento para que ellos vayan en las clases tocando. Así que bueno, quien me conoce ya sabe que me manejo así. La enmarcación había quedado a la deriva. Gracias. Gracias. Gracias.